Nunca crean que van a traer un familiar de su país para que aquí esté mejor. Lastimosamente, hoy me tocó a mí. Desgraciadamente le quitaron la vida a mi hermano. Y es injusto, porque el caso de él se va a quedar impune como los de muchas más. Aunque agarren a una persona, le piden fianza de 50 mil empiras, 50 mil dólares, perdón. Y le vale madre si hubiese sido una persona americana. Ahí es muy diferente. ¿Por qué? Porque por ellos sí. Por ellos se abogan en cielo, mar y tierra. Y por ellos sí encuentran el culpable. Pero cuando es uno de latinos, le vale madre. Así que no crean que aquí en Estados Unidos es color de rosas. Yo vivo en Seattle, Washington y es tan difícil, tan difícil que esto le pase a uno que yo nunca en mi vida se lo deseo a nadie. ¡Gracias! ¡Gracias!